Dame más de tu presencia en mi vida Dame más, más amor, dame más fe Dame más, nada tengo, nada soy Dame más, te necesito a ti Déjame bendecirte, déjame alabarte Y rendirte mi alma adorándote Déjame bendecirte, déjame alabarte Y rendirte mi alma adorándote Música Lo poquito que yo tengo te lo doy Úsame Ya aquí me tienes Señor, límpiame Sigue moldeando mi vida, quiero ser Conforme ya tu corazón Déjame bendecirte, déjame alabarte Y rendirte mi alma adorándote Déjame bendecirte, déjame alabarte Y rendirte mi alma adorándote Música Déjame bendecirte, déjame alabarte Déjame bendecirte, déjame alabarte Y rendirte mi alma adorándote Déjame bendecirte, déjame alabarte Y rendirte mi alma adorándote Música